Con gases lacrimógenos la policía tuvo que disuadir a piquetes de comuneros quienes minutos antes habrían lanzado huevos contra el local policial. Manifestantes de la zona del Serpentín de Pasamayo se apostaron en los exteriores de la comisaría de Aucayama exigiendo la intervención de las autoridades frente a presuntos invasores de terrenos. Los reclamos se salieron de control. Un oficial de la policía lanzó gas lacrimógeno, el que fue devuelto por los manifestantes. El gas cubrió todo el lugar. Tras las protestas que no dejaron heridos ni detenidos, los patrullajes y las medidas de seguridad se intensificaron en la zona, retornando la calma a las calles de Aucayama, en Huarán.